Es el permiso de circulación y todo lo que es circulación vuelve a fase 1, con lo cual hay que estar muy atento a lo que vamos a empezar a contar ahora. Es un servicio, es algo que efectivamente tenés que saber, porque obviamente si no, no se puede transitar. A ver, una cosa, una aclaración, porque hay mucha gente escribiéndome al respecto. Si vos querés ir al supermercado o a la farmacia, no necesitas este permiso. Este permiso es para toda la gente que quiere ir a trabajar o tiene que acompañar a gente adulta, además. Vamos a responder ahora a todas esas preguntas. Claro, lo intentó explicar Ziblatt, no funcionó. No, perfecto. Lo intentó explicar Bilouta, fue peor. Cata se metió, tampoco pudo explicar mucho. Javi Díaz tampoco, así que obviamente recurrimos a él, que es el único que nos va a poder explicar efectivamente. No me pongas en ese lugar. Y es Fer, carolay. Fer, ¿cómo te va? Estoy seguro que todos, excepto Gaby, lo explicaron bien. Vamos a una distancia. Mantengamos la distancia. Vamos a una distancia correcta. ¿Estamos bien a la distancia? ¿Sí? Vamos. Certificado de circulación. Sí. Primer paso. ¿Necesito tener una app descargada o puedo ir a una web? La app Cuidar, que era la anterior COVID, no es obligatoria en todo el país. En Provincia de Buenos Aires, en breve lo sería. Por lo tanto, si vivís en Provincia de Buenos Aires, pensá que tal vez tengas que descargar la aplicación. Claro. Pero vos vivís en Ciudad de Buenos Aires, es optativa. Optativa. Optativa, no es obligatoria. ¿Qué es lo que tenés que hacer entonces? Vas a la web. ¿Cuál es la web? Argentina.gov.ar barra circular. Si no te acordás la dirección, en Google ponés circular y te va a mandar al certificado. Y si no entras directamente en Argentina.gov.ar y seguramente ahí lo buscas. Ah, sí. La clave es que ahora se llama circular y que es el certificado único de habilitante para circulación. Bien. Es el nuevo CUC, que era el anterior, servía hasta hoy. Así que a partir de mañana tenés que tener esto si querés circular, pero está bueno lo que aclararán ustedes. Si yo voy a un comercio de proximidad, si voy a una farmacia, no necesito este certificado. Tiene que estar cerca de casa. Con esa duda, de hecho me escribieron muchas personas esta mañana, quiero ir al supermercado y no tengo el permiso nuevo. No, no, no. Lo que sigue siendo comercio de cercanía, en realidad, comercio esencial, básicamente alimentos, higiene, farmacia, eso no requiere permiso para circular. Te lo confirmo, Facu. Te lo confirmo. Si necesitas ir al médico, sí. ¿Cómo? Sí, si vas a ir al médico, sí. Y ahora vas a ver en qué lugar tenés este ítem. ¿Y es fácil de llenar el formulario? Sí, es fácil. Es fácil y está funcionando bien, vamos a decirlo también. Así como en su momento se saturó, ahora está funcionando bien. Pero pregunto porque yo realmente no es un chiste que hago, no la hice, todavía no tuve tiempo. Hacela. La voy a tener que hacer hoy, sí o sí, porque mañana me muevo a la radio temprano, no quiero que me pare con un retén. Hacela. Qué divertido. Existen tres tipos de actividades exceptuadas, esenciales, no esenciales, y permiso especial de 48 horas para situaciones puntuales, que tiene que ver con lo que decía Gaby recién. Vamos a tramitar tu certificado. Dale. Cuando ingresás te pregunta si tenés DNI argentino o no lo tenés. Vamos a poner que tenemos el DNI argentino y ponemos continuar. Y acá es clave elegir tu lugar de residencia, donde vivís, donde estás viviendo ahora. Bien. Y esto es importante. Nosotros vamos a poner Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien, ojo acá, ¿no? Porque hay que prestar atención a cada paso para no equivocarse y que después no te emitan un certificado que no te sirva. Si te equivocaste, mirá, igual. Elegiste mal la provincia, volvés a seleccionarla. Muy bien. Hay posibilidad de rectificar. Está bastante bien hecha, ¿no? Sí, sí, está bien, está bien. Fíjate, ¿por qué motivo pedís el certificado? Viajás a tu trabajo o permisos especiales, trámites, tratamiento prolongado, o trasladar a hijos e hijas en caso de padres separados. Bien. Vamos a ir primero con el de viajar para el trabajo. Pero pará, detenete un minutito ahí porque me parece importante, porque al principio hubo mucho revuelo con el tema de los padres separados, hoy está todo mucho más solucionado, tiene que estar ordenado de esta manera. Sí. Es decir, si efectivamente vos te querés mover para ir a buscar a tus chicos o llevarlos o, bueno, en fin, organizarse, acá tenés que cliquear en la categoría permisos especiales, trámites, trámite prolongado y traslado de persona. O sea, es que había dudas, un par de consultas que tuve esta mañana es, uno, eso, padres separados, si necesitaban todavía o no permiso, en ese caso sería sí y tienen que ponerlo ahí donde vos decís. Ahora lo vamos a ver lo del permiso ESI y también quiero mostrarte lo de algún familiar. Eso, tenemos que acompañar, no sé, a un adulto mayor a hacer un trámite médico, una consulta médica, a ver. También está en el mismo esmoite. Si tenés que viajar a tu trabajo, sos exceptuado, presionás ahí y vas a elegir qué tipo de trabajo exceptuado tenés, trabajador de la salud, un servicio esencial como un medio de comunicación o diferentes labores que están exceptuadas. Esto tiene más que ver con lo que desde el primer decreto se sabe, de cuáles son los exceptuados y que después se agregaron una tanda más de labores exceptuadas. Pero esto, si vos trabajás en algo no exceptuado, lo vas a saber y vas a tener que dirigirte acá. Si no estás dentro de estas categorías... No podés. No podés. No podés, no podés. Vamos a los permisos especiales que me parece que es el gran diferencial o la parte donde por ahí alguno podía llegar a frenarse o a trabarse. Emergencia, situación imprevista, trámites impostergables, urgencias. Ahí tenés un tema médico, por ejemplo. Pero pará, si vos tenés una emergencia, confirmado por funcionarios, si vos tenés una emergencia no te vas a poner a sacar el trámite. Claro. Podés salir, ir a llevar a alguien que se rompió. O sea, una guardia. Sí, algún inconveniente. Siempre toda situación médica que puedas resolver vía telefónica mejor. Claro. Porque por ahí te derivan a dónde tenés que... Con la teleconsulta, ¿no? Pero en una emergencia o en una situación de emergencia no vas a ponerte a hacer el trámite. Vas a salir y confirmado por funcionarios, tanto de provincia, ciudad, que hemos hablado... Nadie te va a parar si vos tenés un problema. No, no. Y se va a entender la situación de emergencia que estás teniendo. Pero si vos presionás en la situación de emergencia, vas a poder agregar, por ejemplo, en la parte de abajo, donde hay una especie de observación, situaciones de tratamientos médicos, nombres de hijos o descripciones de emergencias. Bien. Si vos tenés una emergencia que considerás como emergencia y que te da el tiempo y querés sentirte cubierto y sacar el permiso, lo sacás. Pero una situación de emergencia es una situación de emergencia. En eso no se preocupen, no se persigan, porque, como te digo, dicho por funcionarios, no tendrían inconveniente. Está muy bien aclararlo igual, ¿eh? Turnos médicos, ¿eh? Largo tratamiento, debes llevar la documentación que lo acredite. No es lo único el permiso que tenés que tener. No. Si tenés una orden de un tratamiento... Sí, supongamos tengo un problema en una muela, un dolor muy fuerte, hablo con mi odontólogo, mi odontólogo me dice, tenés que venir urgente, me va a emitir seguramente una orden. Sí, ya eso es habitual, Juan, porque generalmente los médicos se están enviando por WhatsApp o por correo electrónico la orden con el turno, ya eso se ha transformado en algo habitual. Y la orden también, en caso de que tengas un tratamiento, como por ejemplo puede ser una quimioterapia o algo de tratamiento prolongado, también, por supuesto, vas a poder tenerlo y vas a poder organizarte para tenerlo. Y este ítem me parece importante que es padres separados para el traslado de hijos de un domicilio a otro. Esto en el comienzo fue una novela. De hecho, no se podía. Porque la gente no sabía qué hacer, no se podía, hubo una traba. Bueno, se fue regulando, se fue ajustando, obviamente, a las necesidades de la realidad de todo el mundo. Mirá, información clave que hay que poner, nombre, apellido, documento, el número de trámite, que si no sabés dónde está, te ayudan acá y te indican, presionando el... A ver si lo presiono bien. Bueno, el signo de pregunta te va a indicar en qué lugar está. El número de trámite está en el frente del DNI. Sí, ¿en qué parte del documento está? Bueno, después se los muestro. Está en el frente del DNI, en la parte de abajo, dice el número de trámite. Ojo, porque hay dos números. Un número de 11 dígitos y después abajo otro número de 5. El número de trámite es solo el número de 11 dígitos primero. Ese de 11 dígitos es el que tenés que poner. Y que hay que verlo con una lupita, ¿eh? Está chiquito. Está muy chiquito. Bueno, los 41, Facu, ¿qué pretendés? Hay que verlo con 41, sí. Pensé que tenías menos. Gracias, Farah. Perdón. Qué mentiroso. Domicilio donde residís actualmente. Esto es importante. Acá pongan el domicilio donde están, porque es importante para justificar por qué te estás moviendo de un punto a otro. Te quería hacer una pregunta, Fer. Si yo trabajo en Capital Federal, pero vivo en el Gran Buenos Aires. Tema que obviamente sucede. Pones el lugar donde vivís, que es este, y en el lugar de trabajo pones el domicilio donde te dirigís. Y el permiso tendría que salir el que dice interjurisdiccional. Tendría que saber por qué lo aclarás. ¿Por qué? Porque a alguno le apareció PBA o... Claro. Bueno, Bill Outa. Fue el caso de Bill Outa que se fue enojado. Otra cosa que tiene este permiso. Que dice que lo hizo mal. Tiene este permiso. Vos podés hacerlo de nuevo y lo corrige y pisa el permiso anterior. Ah, bien. Ah, perfecto. Y otra pregunta más. Sí. Estamos hablando, Facu, por un todo los casos de quienes viven en provincia y tienen que entrar a la ciudad. Sí. ¿Qué pasa con los que viven en la ciudad y trabajan en provincia? Bueno, ponen en domicilio, en localidad donde residís actualmente, su dirección de Buenos Aires y en lugar al que vas, en este caso estamos haciendo un permiso de padres, pero ponen que fuese el de trabajo. ¿Sí? Yo pongo mi casa en provincia de Buenos Aires y la dirección Fitzroy 1650. Entonces saben que yo vivo en provincia, me estoy trasladando a Capital y si es al revés, lo mismo. Por más que no salga eso de interjurisdiccional. Tiene que salir lo de interjurisdiccional. Pero puede fallar. Me pregunta alguien algo interesante. Me dice, no me nombres, no te voy a nombrar. Si quiero ir al banco en Capital Federal y vivo en la provincia, si te sirve el turno del banco, si te sirve el turno del banco. Acreditás con el turno del banco. Porque para eso están los turnos también. Y es la categoría de trámites especiales. Trámites especiales. Trámites especiales, más turno de banco, vos podés ir de un banco de Capital al Gran Buenos Aires o viceversa. Entonces en el Retén lo que mostrás es este código QR famoso que ahora vamos a ver. Y que en realidad vamos a ver, pero no se lo muestren a todo el mundo. Ténganlo ustedes porque hay información valiosa en ese código. En esos puntos que ustedes descubrían. ¿Es riesgoso que alguien tenga tu código QR? Sí, nunca tiene que... Un código QR no tenés que mostrarlo. Un código QR es la evolución de lo que era el código de barras y tiene información. Y ahí lo tenés. Mirá, a partir de mañana, solo permisos con código QR. Sí, este es un código genérico, ¿no? Sí, sí, es un código genérico, lógico, lógico. ¿Qué es lo que hace el código QR? Te redirecciona a un lugar. En este caso, si ustedes prueban una vez que tengan el código QR con alguna aplicación de lectura de código QR o con otro celular, cuando lo lees te marca nombre, el documento y el motivo por el cual estás exceptuado. Cada persona tiene su propio código QR. Es como, si se quiere, como un sistema de barra, como el código de barra para un producto. Es la evolución del código de barra. De hecho, acá en A24 tuvimos en un momento también nuestro código de barra, que te redireccionaba a encuestas que hemos hecho en A24.com. Y la gente podía directamente con su celular apuntar a nuestra pantalla y de esa manera redireccionaba. ¿Pero cómo apuntas? ¿Tengo que abrir una aplicación? La cámara de mi celular lo lee directo. Pero si no tenés una aplicación... O sea que hay celulares que uno puede abrir la cámara como para sacar una foto, apoyarla o apuntarle al código QR. Y lo lee. Yo hago toda esta aplicación porque me parece importante para la gente que no está tan familiarizada con esto que hemos descripto con Flor, como un cuadradito con manchitas negras en su interior. Fer me dijo que no estaba tan mal mi descripción. Y además yo dije, es como un código de barras 2.3.0 como de la avanzada. Es eso. Mirá, lo dijo igual. Ahí está. Es la evolución del código de barras. Este es el de Ciblack. Mirá, este es el de Ciblack. A ver si puedo leerlo. Este es el de Vilouta. No, son todos... Tengo miedo igual. Tengo miedo. Pero la clave es que la policía en el retén... ¿Sí? ¿Lo hago, Rubén? Vos sos mi líder. La policía en el retén va a escanearte de esta manera y... No, este no lo leyó. Pero va a leerte el código y te va a redire... Ahí está. Ahí está. ¿Ves? Página web. ¿A dónde fue? No sé. Indicios libres. ¡Oh, cómo! Cuidado, 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 cuidado. ¿Dónde va que salimos en todos lados? Es un catálogo de libros. Ahí, Mariano Jessy, un par de artistas están presentes. ¿Sí? Funciona de esa manera. Funciona de esa manera. La clave es... Funciona de esa manera. Si mi cámara no lo detecta, me bajo una aplicación. Claro, si tu cámara no lee directamente el código... ¿Para qué querrías una cámara para leer el código QR? ¿Para qué querrías leer tu propio código QR? Sí, bueno, pero es para que se entienda. Hay muchas preguntas. ¿Qué pasa si yo no tengo un teléfono inteligente? Bueno, es la pregunta que nosotros le hicimos a funcionarios. Los funcionarios de la ciudad dijeron, si no tenés un teléfono inteligente, no tenés batería en ese momento. Y puedes imprimirlo. O no te funciona, llévalo impreso, tenelo en papel. Cuando vos tramitas vía página, te va a decir que el trámite está en proceso. Claro. Si tenés la aplicación, te va a aparecer solo en la aplicación el código QR. Quedate tranquilo porque te va a aparecer en la aplicación. Si no tenés la aplicación, lo que haces es meterte de nuevo en argentina.gov.ar barra circular, ingresás tus datos y te va a permitir bajar un PDF. Fer, te hago una pregunta. ¿Vos sabés si la policía tiene el lector de QR? Se supone que van a tener que... Todo el mundo tiene... Le van a dar. Porque es algo... Bueno, es algo que vimos... Sí, es un celular. Es una aplicación de un celular. Sí, pero todo el mundo tiene el celular inteligente. Bien, no es un lector de QR, digamos, no es un, digamos, como el supermercado, como tele... No, no, no. De hecho, el código barra también lo podríamos leer con el celular. Pero bueno, no importa. Es una aplicación que te permite leer el código QR o, como dijimos, algunos celulares tienen ya en la cámara incorporado eso. Bien. Lo que lee es información y detecta que esa información te redirige a otro sitio. Bueno, hay un tema que es importante que te quiero plantear que es cómo se va actualizando este permiso. Recuerden, datos generales. Provincia de Buenos Aires es completamente obligatorio. Sí. Ciudad de Buenos Aires, ayer Santilli, aquí en cuatro días a la noche, dijo, para nosotros no es obligatorio, pero no lo desalentamos. Porque todo lo que tiene adentro la aplicación Cuidar también es información valiosa para que las autoridades puedan analizar. Por supuesto que está todo el debate sobre si nos están geolocalizando, qué van a hacer con nuestros datos. Sí. Uno puede optar porque no te geolocalizan. A ver, explica un poco de eso para aclarar. Una de las grandes preocupaciones cuando hablaron de la obligatoriedad de la aplicación era, pará, yo cuando instalo la aplicación me dice que quiere saber mi ubicación. Vas a ver vía GPS y vía triangulación de antenas dónde está todo el tiempo. Si lo van a usar los servicios de inteligencia, si la policía, si el gobierno, si nos van a espiar. Bueno, dentro del trámite que uno puede hacer hay una manera de decir, no quiero que me geolocalicen. Lo apretás y listo, se terminó ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Podés no habilitar la ubicación y de esa manera no vas a tener inconvenientes. Quiero mostrarte algo, lo voy a hacer con cuidado porque les acabo de decir que no hay que mostrar el código QR, no quiero mostrar mi código QR. Pero sí mostrarles en la aplicación cuidar algo que está generando cierta confusión. A ver. ¿Ven en la parte superior que dice, podés ir a trabajar 47 horas restantes? Sí. Bueno. Eso es medio loco. Es confuso eso. No quiere decir que el permiso dura 48 horas porque lo acabo de hacer recién. ¿Qué quiere decir? No. Quiere decir que el test, la evaluación médica, sí dura 48 horas. Porque expliquemos algo, Fer, y es bueno el punto, que es que la aplicación cuidar tiene dos objetivos. Uno es hacer una suerte de encuesta sanitaria para que la gente, obviamente, pueda contestar y la propia aplicación te pueda decir si vos podés ir a trabajar o no decir. Si yo pongo que tuvo 37 grados o 38 de fiebre, tos, dolor en el pecho, la aplicación misma me va a decir, señor, ¿qué es en su casa o hago una consulta? El sentido común indica que también tenés que quedarte en tu casa. Lógico. Pero bueno, porque es la idea. Yo hice el test, ves y te dice, ¿no tenés síntomas compatibles con COVID? Es recomendable que hagas el autodiagnóstico cada 48 horas. Este es el número, esa cuenta regresiva que ven en la aplicación no es que vence el permiso, vence este autodiagnóstico que nos hacemos. Yo lo había hecho hace 48 horas, hace una hora me preguntó de nuevo y lo hice y por eso me aparece, ves, 47 horas restantes. Lo acabo de hacer. Sí. Pero es el test, no es el permiso. El permiso sigue funcionando. Bueno, con esto cierro, Fer y te agradecemos. Esto es lo que le sale a alguien que, digamos, en un control. Le leyeron a nuestra productora, no hay nombres personales. Así está, está. Sí, está el nombre del documento, por eso no. Está, digo lo que, ahí está. María Ripalcina, nuestra productora. Le sale esto, ni bien le hacen el control, certificado único de circulación. Ciudadano, en este caso ciudadana, habilitada para circular. Esto es lo que le sale, efectivamente, a los que te hacen el control en el retén. Si tenés todo en regla, como María, que no es el caso mío porque no lo hice todavía. Pacú. Pero lo vas a hacer en breve. Sí. Gaby. Dos datos para agregar a la buena información y buena descripción que hizo Fer. Primero, no todos los certificados van a ser válidos para todo lo que viene ahora para adelante. Si tenés que ir a trabajar, si tenés un tratamiento prolongado y demás, el certificado ya cuenta para adelante. Los que tienen que hacer alguna salida excepcional para ir a, por ejemplo, llevar hijos de padres separados, o ir a un torno médico o algo especial, esos van a tener un certificado por 48 horas. Esos sí vencen y van a tener que renovarlo de nuevo si tienen que después hacerlo de nuevo. Que eso es importante porque en la instancia anterior vos tenías que sacar algo por emergencia, por alguna situación particular y te quedabas ya. Entonces decían, tenemos gente que sacó certificado para algo que necesitó y ahora circula con ese certificado. Tengo una más. En estos días, Flor, 5 millones de certificados ya se hicieron en las últimas horas. 5 millones. 5 millones. Eran 9. Que recordemos, eran 9 a nivel nacional, 5 millones en el AMBA, que son los que están obligados a renovarlo. Se renovaron 5 millones, pero claro, ahora hubo más gente que tuvo que meterse que antes no estaba obligada. Nosotros periodistas, personal de salud, funcionarios de la administración pública o empleados de la administración pública. Todos ellos ahora tuvieron que tramitarlo y hasta ahora ya hay 5 millones. Igual ya prevén que va a haber más, como en el caso de Facundo Pastor, que todavía no lo tramito. Claro. Bueno, con el hashtag. Una brevísima, brevísima, brevísima. Dale, a ver la última. Ya tengo permiso porque soy personal esencial como periodista. ¿Qué pasa si además soy padre separado o tengo una emergencia o tengo un turno? ¿Tengo que sacar otro permiso? Podés sumarlo, sí. Te metés en la página, rápido. Te metés en la página, sacás el permiso nuevamente y en lo que te mostraban recién de María, que aparecía personal esceptuado, te va a aparecer otro reglón en el que va a decir el otro permiso. Los permisos se pueden sacar, más de uno, si tenés dos trabajos, por ejemplo, esceptuados y te van a aparecer. Y si tenés dos vehículos, tampoco te preocupes en ese caso porque tu vehículo principal es el que va a ser el que te va a movilizar. Exactamente. Bueno, con el hashtag equipo de noticias, Fer se tenía que ir, pero ahora la empresa me acaban de avisar. Él se va a quedar respondiendo todas las dudas hasta las 12 de la noche. No hay problema. No hay problema. Gracias. Gracias, Fer. Felicumbre. Gracias, ¿eh? Pausa.